¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el aluminio, brillaron Ibrahim López, quien se fue de 2-2 con Honron, anotada y tres impulsadas. Ángel Marcano e Indelbert Suárez remolcaron las otras anotaciones. Ya en el segundo partido del día, Ribesca volvió a demostrar su poder y en este juego la víctima fueron los renegados, quienes cayeron por la vía del knockout 12 carreras a 1. Los ribesquinos fabricaron carreras en todas sus entradas, 2 en el primero, 1 en el segundo, 5 en el tercero, 1 en el cuarto y 3 en el quinto para completar las 12 fabricadas. Hilderberg Álvarez fue de 3-3 con Honrón de 3 carreras, Ángel Marcano se fue de 4-4 y anotó par de ellas. La victoria fue para Jesús Abreu que lanzó completo, permitió 3 imparables, entre ellos un doble y ponchó a 4 rivales. Sábado productivo y victorioso para Rivesca con 2 victorias en 2 partidos. Ya para la jornada dominical se enfrentaron Seattle y Caury Mare, estos últimos venían de 2 fines de semana con sendas victorias y los azules con la misión de ganar y escalar posiciones en el torneo. Fue un partido que se abrió muy temprano a favor de Seattle que fabricó 3 carreras en la primera entrada, 2 en el segundo, 1 en el quinto y 2 más en la sexta para construir el triunfo. Caury Mare, Henry postó con 3 en el quinto y 1 en el séptimo, pero no alcanzaron para revertir el marcador. Al final Seattle se llevó la victoria, 8 carreras por 4. Ángel Urbina fue la grúa de este partido al remorcar hasta 4 carreras y Honnister Osorio llevó 2 al plato. Desde el cínculo de lanzadores, la decisión fue para Jorge Daboin que lanzó completo y ponchó a 9. De esta manera y luego de estos resultados, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera. En el primer torneo, Sonestral Copa Rolando Rivero con Rivesca. En primer lugar, después de 6 presentaciones, ha ganado 5 y solamente una derrota. En el segundo puesto se encuentra Triple Crown, ya que los Crown han ganado 4 y han caído derrotados en una oportunidad. La Cardinals hasta ahora con 3 partidos jugados, todos se han ido por una sola vía, la vía victoriosa. En el cuarto lugar está Caury Mare con 3 ganados, 5 perdidos. Ya fuera de la clasificación se encuentra Searen en el quinto lugar con 2 ganados, 2 perdidos. Renegados en el sexto puesto con una sola victoria y 4 derrotas. Y en el último puesto de la clasificación general, se encuentra La Bolívar con 5 partidos jugados y aún no conoce la victoria. ¡Somos Sonestrike!